Música 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 Muy buenas como ven y hoy voy a cruzar la cámara también es un nuevo video, hoy estamos con un nuevo deck profile hoy estoy grabando aquí porque esta toda la casa ocupada perdonen eh hoy tenemos el deck profile de este deck Silvan, si un deck Silvan, si ya sabían que había una votación si, había una votación, salió Lyser primero y obviamente voy también tenía que subir Silvan, aquí se los traigo, es un deck bastante bastante interesante y viene gracias de la mano del compadre de Juggeroblution, como que el big boss, el big mama del grupo es de Fanruiz el deck es completamente hecho por el y yo estoy dando el espacio para presentarlo lo único que problema es que me hizo el trabajo de conseguirme las cartas, si fue un arduo trabajo pero salió completamente bien, me faltaron si no me equivoco tres cartas que quiero conseguirme una que es súper vieja y ahí van a cachar con él, así que pasemos a la mesa chicos a ver este profile ya en la mesa chicos vamos a pasar con este deck profile Silvan Link si chicos un deck bastante extraño que presenten en el canal ya que no soy muy a fan de los silvanos pero gracias a un amigo como ya dije en el inicio vamos a poder presentarles esta deck partamos con los silvan y primero con todos los silvan nivel 1 que son bastantes jugamos primero lo que es triple peacekeeper que este cuando es excavado nos nos permite revivir un monstruo silvan del cementerio, jugamos triple porque generalmente vamos a tener un montón de silvanos en nuestro cementerio, también jugamos doble lo que es cherry sprout este monstruo invoca silvanos de nivel 1 cuando es excavado, es bastante bastante bueno eso ya que con la cantidad de niveles 1 que jugamos y con la habilidad de lo que queremos tirar rápidamente turno 1 es bastante bastante bueno ya, también jugamos lo que es doble ninjita de los silvanos este monstruo cuando se excava podemos excavar otra carta y mandarlo al cementerio si resulta ser un monstruo planta vamos a poder poner cualquier planta en el tope eso, básicamente es para arreglar el tope con las cartas de nuestro cementerio y por último la princesa que la princesa es una de las mejores silvanos de nivel 1 desde el mazo seguidilla con el peacekeeper pero no la queremos jugar a más de a uno porque es brick, más que nada es por eso ya, jugamos con otros silvanos que son más grandes jugamos con doble sakewoya porque este monstruo cae porque si al campo, básicamente también cuando es excavado recuperamos un hechizo silvano ya sea como por ejemplo la silva de charity más que nada es para recuperar eso el siguiente silvano es silver hermitry básicamente normalmente el que más tiramos con lo que es la lonfire porque su efecto es que podemos excavar una del tope para poder ver si es un planta o no si llega a ser un planta, manda al cementerio y roba una carta si le excavamos a ella, a esta cartita vamos a arreglar el tope, más que nada es por eso muchos silvanos, dos silvanos que jugamos más que por los niveles, yo creo más que nada es decir es un silvano lotus wine y un silvano guardia árbol como le digo yo este monstruo más que nada es por el nivel porque como ya saben un vaso silva juega lo que es la espora vamos a poder removerlo para revivir la espora haciendo un nivel 7 haciendo con sakewoya un rico exit de 7 fácil, fácil, fácil más que nada por eso y lotus wine es porque tiene un efecto bastante, bastante considerable bastante, bastante bueno pero no lo queremos robar y además nivel 5 ok y por último jugamos lo que es un martial leaf porque cuando es excavado destruye básicamente y puede excavar de 1 a 2 cuando es invocado normal es nivel 3 combina bastante bien con los plantas que también jugamos en el mazo ok pasando con los monstruos plantas que jugamos en extra en este mazo obviamente no podemos no desjugar la triple on fire normalmente en este mazo no hacemos on fire, on fire, on fire sino que apaciguamos los efectos de la on fire ya que pueden ser revividas para hacer mucho, mucho más juego ok uno de los plantas que me encanta es mister harambe o baobabun baobabun es una carta que cuando es destruida vamos a poder invocar todos los baobabun desde el mazo y cuando es invocada normal especial podemos arreglar podemos robar una y mandar una carta de tu mano al tope o al fondo básicamente también podemos arreglar el tope gracias a este monstruo otro planta que jugamos y para que vean el porqué de la serafine es lo que es prea planta escorpio por 2 porque la verdad no es muy bueno robarlo así porque si perder el normal en él y hacer un cobra un cobra básicamente por el hecho de que cae con él y la verdad es como podemos arreglar tanto el mazo no nos molesta robarlo porque podemos arreglar el tope con todas las cartas que jugamos un bulbito porque es extremadamente bueno para hacer lo que sea y lo que es una espora porque ya les dije para hacer exits hacer links y más que nada eso estos dos monstruos no los queremos hacer links los queremos hacer exit más que nada jugando con los otros monstruos jugamos doble gema en este caso un garnet y un alexandre o la exendrita porque jugar este mazo si tiene que jugar las triple brilliant fusion es obligación ya que jugamos este motor para poder hacer doble normal si logramos hacer doble normal en este mazo va a ser extremadamente bueno ok además de jugar aumenta el el luz que ese monstruo este es luz y si mal no recuerdo la otra luz es la espora son la la chica espora ah y estos pero que normalmente no los quiero mandar al cementerio queremos excavarlos así que solo nuestros targets son estos dos estos dos nos sirven bastante en el cementerio sobre todo el trick clown para poder hacer mucho mucho más juego ya y un gofu para porque frocken no lo queremos más porque como que robarlo cuando ya salió si salió bacán y robarlo después como eh vale basura ¿cachai? pasando con la línea de hechizos jugamos triple montaña silvana es demasiado buena este campo hace todo en el silvan si lo robamos todas las excavaciones del silvan van a ser muy fructíferas jugamos doble charity que es la razón de que este mazo sea muy bueno esta carta es demasiado buena hace que las cartas que son brick como la cobra se vayan de tu mano porque podemos ponerlas en el mazo cartas como el trick clown cartas como los garnets si partimos con dos garnets y un silvan la tiramos, robamos tres y mandamos esas cartas al mazo ok? una carta que funciona pero de puta madre con nuestro pequeño jarambe es fragancia en tormenta o fragan storm jugamos triple no me conseguí las tres porque es muy difícil conseguirla la verdad me costó conseguirme una y conseguirme tres es otra cosa la cosa es que destruye un planta para robar una carta si resulta que robamos una carta a planta vamos a poder robar otra osea el mazo juega puras plantas de motor en si todas las cartas si no vas a plantas destruir a jarambe significa invocar dos monstruos más y la verdad es demasiado demasiado bueno poder robar dos cartas y hacer juego gracias a una sola carta es demasiado demasiado buena esta carta y por último obviamente jugamos triple brilliant fusion no hay que decir es para hacer jugadas y hacer doble normal super ya? pasando con el extra dead jugamos doble serafine es muy fácil tirar doble serafine en este mazo como ya saben jugamos doble gema y la silvan charity nos van a permitir arreglar el tope para que siempre podamos tirar la brilliant fusion jugamos doble princesa silvana no tengo dos no se porque no tengo dos pensé que tenía una en mi carpeta de ventas me prestaron una y la segunda no la tengo este monstruo es extremadamente bueno se juegan casi todos los mazos que pueden hacer turbo exit de uno su efecto es brutal nos va a quedar cartas nos va a hacer cementerio es un cartón es un cartón jugamos exit de tres como un cuantal y un pek para hacer tifones como vieron más no juega tifones pero hacer exit de tres es muy fácil en este mazo con la cantidad de tres y de uno que también tenemos para ser exit de uno pasando con los monstruos de alto octanaje y que no deben faltar el pajarito silvano lejos uno de los mejores exit que tiene el mazo lejos 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 de los mejores exits que tiene el maldito cochino mazo esta carta es buenísima arregla cartas de la cantidad y el tope acabamos no es buenísima esta carta si la tiras puedes llegar a ganar el duelo jugamos un flare porque flare es dios jugamos un big eye porque robarle un monstruo de oponentes muy bien ese soy flare contra verset muy bueno jugamos lo que es un alcei bueno el perrito el perrito de los silvan es extremadamente bueno porque además de que defiende un chingoso osea son tres mil doscientos de de ataque osea brah osea que estupidez es una carta muy muy buena y si es que la tiramos porque la única forma de tirarlo es gracias a lo que es rooooh Hermitri y con la espora removiendo un monstruo de siete osea en este caso un sakewoya es la única forma de tirarlo esta el por si es el por si acaso del mazo pero normalmente tiramos a lo que es la la pajerita porque es mucho más fácil de tirar a ese monstruo que a los demás ok? y pasando con lo último que son los links jugamos lo que es doble proxy dragon que no me conseguí el segundo y lo mejor es que en vez de doble proxy dragon sea un link kuribo porque link kuribo se hace con monstruos de uno pero creo que no va a llegar lo más probable así que por eso doble proxy y doble decodetalker es muy fácil hacer decodetalker en esta versión de silvan la verdad es muy brígido bajar a este monstruo porque es como lo ves y es como ya es un monstruo que evita el target pero a veces como que no no importa tributar los monstruos débiles del mazo así que nos gusta mucho y la verdad el proxy dragon protege de las destrucciones es demasiado bueno y después cuando son acá los materiales del proxy decodetalker se puede deshacer de proxy dragon y hacer de la suya la verdad son necesarios idealmente este sería un link kuribo pero un segundo proxy tampoco es malo porque lo ponemos así y bacano o sea abrimos muchas muchas zonas de la misma monster zone para hacer de extra deck monster zone y muy bien chicos hasta aquí ya el video ojalá les haya gustado el deck es bastante bastante interesante y aunque vean que se briquea así que tiene cartas rana así que los briques los ladrillos el mazo no briquea casi nada la verdad es muy fácil que el mazo saque buena jugada que saque buena mano o que se la arregle vao más storm tiene silver charity para sacarse los ladrillos etcétera 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 la verdad el mazo tiene buen punch y es un buen mazo fun y no sobrepasa el mind deck y el extra deck lo siéndolo o sea el mind deck ronda bajo los 70 y el extra deck ronda bajo los 70 también o sea bajo los 80 sumados no hacen más de 200 dólares entonces igual es bastante bastante accesible y si le llegas a bajar las redes al mínimo o sea podrás hacerlo el único problema es la wall of the ball la doble serafine que ya ahí es un dolor al bolsillo ya pero más allá de eso chicos recuerden que suscribirse lea a que el video eso ha sido todo adiós oscure y y y y y y y